¡Vamos, vamos! Nada sucedió ¡Qué va! Y para que no te las eches más ahora mismo yo Yeah, yeah Pero que ya, 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 ya Voy a decir la verdad Yo me enamoré De tu hermoso cuerpo De tu hermoso cuerpo Yo me enamoré Y te dije que Por tu cuerpo hermoso Yo sería tu esposo De mi no te ofrezco Y tú, pero tú Que me contestaste Que me fuera a cuesta abajo Como hizo Rangel Tu madre que ha estado oyendo ¡La tuya! Un triste ya concojada Que dijo así Parece mentira que tú Pues parece mentira que tú Tú, tú Pero que tonto, 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 tonto ¡Eh! Tú te vas a quedar Sin bailar Por malita, por malita y tranchonera conmigo ¡Ahora no baila mi guaguancón! Tú te vas a quedar Sin bailar mi guaguancón ¿Tú te vas a quedar Sin bailar guaguancón? Porque tú, 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 ¿eh? ¿ czas olur? ¡Ah! ¿T consumes en serio? ¡Qué es ese! ¡Ahora no! La fija es de Puerto Rico ¡Súbelo, súbelo! Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto El día que me muera, mira mamita, no llores por mi mujer Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto Pero tú ni estás sola, pero tú ni estás sola Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto Pero no, 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 no me pare la rumba Porque quiero seguir jodando, señor Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto Pero qué trompeta, pero qué trompeta ¡Coño, cómo va! ¡Venga, venga! ¡Con la cruzadora! ¡Viva, no, ve! ¡Sonda! ¡¿Dónde te queda? Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto Tú te vas a quedar sin bailar, sin salsa ni rejeto Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto La ropa mira y el aguanto ¡Colo pa' mí, colo pa' mí, colo pa' mí Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto Quédate, quédate sola en la casa Y planchame ya Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto Tú te vas a quedar sin bailar, no aguanto ¡Vaya aquí, apretar! ¡Adiós!